El presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha firmado dos convenios con el obispo de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, a Tirano Rodríguez, por importes que suman 107.500 euros para preservar el patrimonio histórico, artístico y cultural de la provincia que representan varios edificios del obispado. El objeto de estos convenios es, por una parte, contribuir a la restauración de cinco parroquias en otros tantos municipios y, por otra, la promoción del Museo Diocesano del Arte Antiguo en Sigüenza. A la reforma y restauración de iglesias la Diputación destina 100.000 euros. Se trata de la parroquia de San Silvestre, de Algora, la de Nuestra Señora de Mirabueno, de Mirabueno, la del apóstol San Pedro, de Motos, la de Nuestra Señora de Minerva, de Selas, y la de Nuestra Señora de la Asunción, de Valdeconcha. El segundo convenio, dotado con una aportación de 7.500 euros, tiene como finalidad el mantenimiento del Museo Diocesano del Arte Antiguo, con sede en Sigüenza, y la programación y organización de visitas programadas al mismo, especialmente de escolares con fines didácticos. En virtud del convenio firmado, la diócesis se compromete a cuidar, conservar y mostrar las piezas de arte que se exponen en el museo, haciéndose cargo de los gastos de mantenimiento, seguridad y funcionamiento, así como a colaborar en la organización y desarrollo de las visitas que programe la Diputación dentro del proyecto Guía de Recursos para Escolares de la Provincia de Guadalajara. ¡Gracias!